Imaginen el sonido relajante del agua y a su disposición una esclava, pero no una esclava cualquiera, porque lo que tenemos aquí, Selene, es a su profesionalidad como ornatrix. Yo soy ornatrix. Que muchos dirán, y eso no sabemos lo que es. Pero claro, aquí estás para explicárnoslo. Yo soy una esclava especializada en la belleza. Bueno, doy masajes, pinto los ojos, las uñas, lo que haga falta. Y no crean, que también hay ornatrix chicos. ¿Para ellos? No, no, bueno, claro, para ellos, por supuesto. Pero que lo normal es que sea una mujer, pero que no se extrañen si ven a un chico, por cierto. Yo ahí veo chicos, chicas, ¡ay, ya estamos! Muchos, ¿verdad? A ver, que por la mañana vienen las mujeres a las termas, y por la tarde vienen los hombres, que no se me junten todos. Es que aquí es lo que se venía a hacer, ¿no? Pues a relajarse, a searse, y a enterarse de algunas cosas, me parece a mí. Uy, la de chismes que había por aquí. Pero por la mañana las mujeres y por la tarde los hombres. Primero ellas, ¿no? Primero ellas, claro que sí. Bueno, si quieren saber algo más, por favor, vengan aquí, acompáñenme. Sobre todo, sobre todo, pregunten por Selene, la ornatrix, y yo les explicaré un montón de cosas. Si eres de un centro escolar, lo que tienes que hacer es apuntarte y meterte en la página web www.zaragoza.es barra didáctica museos. Allí tienes más de 24 actividades para elegir. Y claro, pues vienes a las termas o a donde tú quieras. Y, oye, ¿y tú qué les cuentas a la gente las termas porque te veo allí con una cesta? Ay, pues... ¿Vas muy cargada? Pues sí, aquí llevo de todo. Mira, es que además me han dicho que han llegado los últimos adelantos en belleza. Adelantos en belleza en Roma, en el siglo I antes de Cristo. Hombre, pero estos me han dicho que vienen del futuro. Mira, míralos. Me callo, pues. Mira. ¿Un neceser? Ah, ¿así se llama? Ay, pues menos mal que me lo dices, ¿eh? Porque yo, chica, yo intentaba abrirlo y nada, pero míralo, nada de nada, ¿eh? La cremallera, mujer. Ay, cremallera, se llama. Si es que yo necesito que venga la gente a explicarme estas cosas, ¿eh? Venid porque está muy despistada, ¿eh? Hombre, claro que sí. Lo podéis hacer de manera virtual también o presencial, pero mirad, mirad. ¿Veis? Por ejemplo. ¿Pero esto qué es? Pues una chancla. ¡Ay, qué nombre más feo! Mira, nosotras nos ponemos esto, ya verás. ¿Ves? Unas sandalias hechas de madera del Pirineo, hierro del Moncayo, cuero de la vaca, ¿eh? Pues, hombre, ecológico es. Un diseño precioso de Vitorio y su primo, ¿eh? Bueno, que vengáis. Que vengáis aquí a las termas, que tengo muchas más cosas que enseñaros. Los peines. ¡Ay! Y lo que más me gusta. ¿Pero tú sabes cómo se limpian los dientes en el futuro? ¿Cómo? Mira, te lo tengo por aquí. Un cepillo de dientes. ¡Ay, lo conoces! Sí, tengo uno igual. Claro, se te ve muy moderna a ti, ¿eh? Pues fíjate, yo esto no sabría ni cómo empezar a usarlo. ¿Vosotros sí que lo sabéis? Pues me lo tenéis que contar, porque yo me limpio los dientes con un ganchito. Bueno, muchas cosas hay. Si venís, os las enseñaré todas. Venga, coge la ceste. Vamos a movernos por aquí, porque yo quiero saber. A esta terma, tan maravillosa que me aculpa, lo entono, él me aculpa, ¿eh? No haber venido antes, tiene delito. Es que me gusta relajarte. Me encanta relajarme, claro, y enterarme de cosas también, si es lo que pasa aquí, ¿eh? Entonces, esto se baja por aquí, ¿no? A ver, esto es una piscina porticada. Es que no ves las columnas. Pues esta es para relajarse. Pero en las termas tenemos una sala caliente, con una piscina de agua calentita, luego una sala fría. Esa piscina está, uy, un poco fría, sí. ¿Y gimnasio? Una sala templada. Gimnasio, claro. Bueno, gimnasio, gimnasio. Está la palestra, te va a encantar. A la palestra no suena bien, ¿eh? Pues ahí es donde entrenan los gladiadores. ¡Ah! ¡Cabáramos! ¡Ay! Ya te gustaría a ti y a mí. Bueno, tienes que venir a ver, ¿eh? No me hagas hablar, no me hagas hablar. Estas esclavas tienen un peligro. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo que se le va a llenar esto de visitas virtuales y no virtuales. Fíjense qué elegancia. Así es que vamos para atrás. ¡Vamos para atrás!